El pluralismo informativo es la base para la libre formación de la opinión pública, algo primordial en cualquier democracia moderna. Por esto es fundamental que Colombia cuente, como hasta ahora, con una televisión que garantice el pluralismo informativo, un concepto muy importante que consiste en la posibilidad de acceder de manera equilibrada a la mayor diversidad de información, ideas, opiniones y formas de asumir la vida, reconociendo y valorando todas nuestras identidades sociales y culturales. Es por esto que la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene como una de sus funciones principales garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa en la televisión abierta colombiana, de manera tal que se le permita a toda la ciudadanía formarse una opinión basada en diversas fuentes con diferentes puntos de vista y que además posibilite el reconocimiento y valoración de nuestra diversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!